Así venía tocando Celaya, ¡goooool! De Arsenal, gol del Arce, esperemos que se abra el partido y se abrió nomás, una falla en la defensa de estudiantes y estaba otro goleador para aprovechar, Emilio José Celaya, marca de termina de Creta, que ahora el partido está empatado, aparecieron los goles, juntos, 37, Celaya lo hizo, Arsenal y estudiantes están 1 a 1. Son buenos avisos, acá vemos la jugada, hay un error enorme, fíjate.